Las razones principales que tú no vendes en Amazon. Habiendo enseñado esto por varios años y siguiendo publicando libros hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigo publicando libros, 2, 5, hasta máximo 10 libros al mes, yo he ido viendo las características que hacen que libros vendan y que libros no vendan. Para mí, para mis alumnos y para toda la comunidad que he estado pues ayudando en los últimos años. Y aquí te voy a dejar las razones principales que pues tal vez estén ocurriendo que hacen que no vendas y las soluciones para cada una de estas razones. Este video, si lo aplicas, podría ayudarte a duplicar, triplicar o cuadruplicar tus ventas. Así que presta mucha atención y toma apuntes. Y si este tipo de contenido a ti te interesa, dale like a este video, suscríbete y activa el botón de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Ahora sí, empezamos. Bueno a todos, ¿cómo están? Los saluda Ricardo. Y el día de hoy vamos a ver las razones por las cuales no están vendiendo libros en KDP, ¿no? Vamos a ver realmente por qué algunas de las personas no logran vender libros adecuadamente o tienen dificultades o simplemente no tienen el resultado que esperan, ¿no? La primera razón es que no tienen buenas palabras claves. Específicamente no tienen un buen volumen de búsquedas en relación a la competencia. Entonces algo importante que debemos hacer es que siempre verifiquemos el volumen de búsquedas de una palabra clave antes de ponerla en la metadata de nuestro libro. He visto muchas personas que básicamente ponen el título del libro al azar, ¿no? Dicen, ok, la mayoría de gente tiene este título y ya lo pongo así similar. Y realmente no hacen una investigación de cuántas búsquedas tienen la palabra clave. Y esto es bastante grave porque el título es la parte que más jala, ¿no? De todo el libro, de la metadata de todo el libro, de los datos de todo el libro. Pero, entonces, si el título es lo que más importancia tiene a nivel, pues, de posicionamiento, ¿no? Y de búsqueda, imagínense tener un título que no es adecuado, ¿no? Entonces es muy importante ver el volumen de búsquedas en una palabra clave antes de ponerla, pues, en nuestro título, subtítulo, etc. Y para esto podemos utilizar Cerebro o Publisher Rocket, ¿no? Publisher Rocket es una herramienta, pues, que yo recomiendo para principiantes, un poco más sencilla. Cerebro es un poco más avanzada y es de Healing 10. Pero, a fin de cuentas, pues, estas dos herramientas nos dan un volumen estimado de búsquedas para palabras clave. Así que son buenas. Y aquí, como les dije, ¿no? Podemos utilizar KDP Rocket, que es Unreal Rocket, o Healing 10 Cerebro, ¿no? Aquí, básicamente, solo puse una foto de las búsquedas, pero aquí les pongo una foto más completa, ¿no? Donde te dan realmente todo lo que... O varias cosas importantes del libro, ¿no? O de la palabra clave, perdón. Como número de competidores, páginas en promedio, precio en promedio, ganancias al mes en promedio, búsquedas mensuales, competencia. Y aquí también el Healing 10 nos da cosas muy interesantes. Entonces, pues, siempre que yo quiero utilizar una palabra clave, o competir en una palabra clave, que me fijo en estas dos plataformas, y de esa manera veo, pues, ¿sabes qué? Esa palabra clave si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Utilizo estas plataformas como mapa. Yo actualmente utilizo más el Healing 10, ¿ok? El Cerebro. Bueno, otra razón es que tienen una mala portada, ¿no? Entonces, muchas veces personas hacen las portadas con Canva, lo cual no es muy recomendado, ¿no? Aquí puse, pues, el logo de Canva, y básicamente una portada predeterminada que encuentro en Canva. Yo no les recomiendo hacer sus portadas a ustedes en Canva, al menos que sean, pues, diseñadores, tengan experiencia. En ese caso, pues, sí pueden hacer sus portadas, ¿no? Pero yo veo como que es una salida muy a corto plazo, algo que no va a funcionar a largo plazo, porque vas a competir con libros que hay diseñadores que les han hecho sus portadas. Entonces, tú no vas a competir en un diseñador, al menos que seas uno, ¿no? Entonces, básicamente yo les recomiendo hacer las portadas con Canva. He visto muchos buenos libros fallar por esto. Para poder ayudarte a vender más, hay algo que hacemos todas las semanas, y es aperturar un espacio de llamadas uno a uno. Aperturamos cuatro a cinco espacios semanales con mi equipo y conmigo, donde tú puedes tener una llamada uno a uno de asesoría completamente gratis. Esto lo hacemos para aquellas personas que tienen un negocio de Amazon KDP, idealmente ya están tomando acción, ¿no? No es que están recién empezando, recién viendo de qué trata, no. Están tomando acción, quieren acelerar sus resultados. Para aquellas personas tenemos este espacio gratuito, donde tú puedes postular una llamada. Para ser parte de esta llamada, abajo vas a encontrar un enlace Typeform donde puedes rellenar tus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo. Como ustedes son muchos y nosotros somos pocos, no vamos a poder alcanzar a todos, pero sí vamos a contactar a aquellos que estén haciendo su negocio en serio y quieran llevarlo a un siguiente nivel. Espero que ese seas tú. Luego de haber rellenado tus datos, bueno, continuamos con el video. Yo les recomiendo hacerlo en Fiverr, ¿no? Es una plataforma donde hay freelancers a trabajadores que básicamente les pueden hacer sus portadas, ¿no? Y cuando tengan más presupuesto, un negocio tal vez más sólido, pueden hacerlo en 99designs, ¿no? Que básicamente ya es una empresa más profesional, que hace ya logotipos, todo, ¿no? Pero que te puede hacer una gran, gran portada. Obviamente el coste es mucho más elevado. Otra razón por la cual no están vendiendo suficiente es que no tienen reseñas, ¿no? Aquí les recomiendo pues tres métodos para tener reseñas, para obtener reseñas. Uno es Booksprout. Básicamente nosotros subimos nuestro libro en PDF y la gente puede reseñarlo, ¿no? Descargarlo y reseñarlo. El precio básico está a 9 dólares al mes. Luego podemos utilizar Pavi, ¿no? Que cuesta 20 dólares mensuales. Básicamente esta plataforma también nos va a dar buenas reseñas, ¿no? Si es que lo utilizamos, obviamente. Y por último, pues un consejo bastante sabio que yo siempre he utilizado es tener un call to action, ¿no? O un llamado a la acción dentro del libro para que te dejen una reseña. Aquí les dejo un ejemplo, ¿no? Esto pueden ponerlo derecho al comienzo o al final del libro o en ambas partes, ¿no? Gracias por haber adquirido este libro. Esperamos que haya sido de tu agrado. Una reseña u opinión sincera de tu parte nos podrá ayudar a seguir mejorando. Gracias. Eso es todo. Ojo, importante no pedir una reseña positiva porque eso sí es vetado por Amazon. A Amazon no le gusta que pidamos reseñas positivas porque si se dan cuenta, pues estamos ahí un poco jugando, ¿no? O sea, no estamos siendo ahí sinceros porque la cosa es que la gente haga una reseña sincera según lo que realmente opinan en nuestro libro. Bueno, y otro motivo es que nuestras campañas no se activan, ¿no? Bueno, en primer lugar, básicamente, algo que puede estar pasando es que tenemos un precio muy elevado para nuestro nicho. Entonces, debemos establecer el precio del libro a un nivel promedio en el nicho. O sea, poner el libro a un precio muy alto, muy alto comparado a los demás competidores, va a hacer que vendamos menos, mucho menos, y poner un precio muy bajo va a dejarnos sin margen o sin utilidad. Entonces, acá lo importante es establecer un precio a nivel promedio. Bueno, otra razón por la cual lo estamos vendiendo es mucha competencia y no hay suficiente diferenciación en nuestro producto. Yo, desde el comienzo, recomiendo no entrar a nichos con una competencia muy elevada, al menos que seas un experto en autopublicación. Y otro punto importante es que tengamos un producto diferenciado, un producto que se diferencie, realmente que se note algo distinto a los demás, ¿no? Así que, bueno, eso ha sido todo. Les he dado aquí, pues, el mapa de por qué tal vez no están vendiendo como quisieran en KDP y espero que apliquen lo que han aprendido en este video. Muchas gracias y nos vemos.